¡Buenas noches, América! La situación epidemiológica en el área metropolitana de Buenos Aires es crítica. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras. Debemos continuar con las medidas. Debemos ser solidarios. Pedimos que se revea la posibilidad de que los quiosqueros podamos extender nuestro horario de trabajo hasta las 22 horas. ¡Qué lástima que no me llamaron para el cantando! El esfuerzo colectivo que estamos haciendo vale la pena. Que representa a todo el sector de las excursiones, los transportistas privados. Digo, ¿cuánto me llaman? ¡Sí, volvimos! Porque cuando te tapa la ola no lo paras más. La cantidad de negocios de locales cerrados y que ya están puestos en venta directamente. Debemos ser solidarios con cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Los estudios de danza de San Luis estamos en emergencia. Necesitamos abrir nuestros espacios para poder trabajar. El esfuerzo colectivo que estamos haciendo vale la pena. Pidiendo dos cosas. Volver a trabajar y la ayuda por parte del gobierno provincial. Que venimos pidiendo desde el año pasado, desde el 2 de diciembre del año pasado. Eso es lo que marca estas decisiones restrictivas. Hechos reales. Para los salones chicos y medianos, por lo menos que lo dejen trabajar con el 30% como están trabajando los bares. ¡Todo el año! Estamos en Puerto Madero para mostrar cuál es el panorama en este momento de los restaurantes. La caída en las ventas ha sido entre un 40 y un 50% desde que empezó el nuevo decreto. Debemos continuar con las medidas. Pudimos volver a laburar. El esfuerzo colectivo que estamos haciendo vale la pena. ¡Hasta acá llegamos! Después las marciales, los gimnasios. Queremos trabajar, tenemos el mismo derecho que todos. Debemos ser solidarios. ¡Chao, chao, 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 cha